Pasamos a la segunda ponencia, para la cual contamos con la colaboración de Ricardo Rodríguez, que nos va a hablar del Plan de Gestión 2021-2026 de Patrimonio Mundial de Guimaraes. Ricardo es arquitecto, desde 2001 colabora con el municipio de Guimaraes en la rehabilitación del Centro Histórico, Patrimonio Mundial y sus alrededores, así como a la rehabilitación patrimonial en el sentido más amplio en todo el territorio. Es autor de múltiples proyectos y obras de rehabilitación de edificios municipales y privados y espacios públicos. También en términos de planificación ha realizado trabajos con impactos en la transformación de la ciudad, como es el caso de la zona centro, cuero, perdón, actualmente candidata como extensión del Centro Histórico de Guimaraes. Ricardo, cuando quieras. Bueno, bueno, bien, gracias. Yo voy a hacer algo que mis colegas portugueses detestan que yo haga, pero yo entiendo que estoy aquí para comunicar, y estoy más o menos ciente de que los españoles no entiendan nada de lo que nos decimos cuando hablamos en español. Y en ese sentido, yo voy a intentar hablar en español para que todos me puedan entender. Así que cambio para el castellano, he pedido disculpas porque es fraco y he pedido disculpas a los portugueses porque es algo que no es muy bien entendido, pero hay que comunicar eso, el reto en este contexto. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación a Guimaraes para estar presente en este encuentro. Es un reto muy difícil de aceptar el de hablar en 20 minutos de un proceso tan largo, pero yo siempre cometo el mismo error, que es intentar hablar de lo que me entusiasma en el momento actual. Y el error es que son muchos los asuntos, los temas que entusiasman, y así que es poco tiempo para hablar en tanto, pero la idea es abrir el debate, abrir la discusión que después de las charlas se inician, y son colaboraciones que, de la experiencia que tenemos, siempre se semean y se cogen más tarde. Bueno, es un asunto de ciudad, el casco histórico de Guimaraes, el centro histórico patrimonio mundial, es una parte integrante de la ciudad, y a pesar de estar solo en el palco, yo represento muchas manos, muchas ideas, muchos conceptos, muchas contradicciones del colectivo y del personal también. Bueno, un apunte apenas para vos, lembrar a los que no saben que Guimaraes que está aquí, Porto está por acá, y aquí está Santiago de Compostela, así que estamos en el noroeste peninsular. Ahora mismo, bueno, en enero hemos entregue la candidatura de la extensión, bueno, Guimaraes, el centro histórico de Guimaraes es patrimonio de humanidad, desde 2001, el mismo año de Aranjuez, en la misma asemblea, en el Cinquia, y ahora mismo, 20 años después, estamos proponiendo una extensión que duplica la área actualmente inscrita, que está roja, y la área con esta trama, esta manja roja, es la extensión que proponemos. Así que es una alteración sustancial, significativa, y hay que, bueno, es una nueva candidatura, como lo saben. Como ven, la área de protección, la buffer zone, es sencillamente la misma, con correcciones, adaptaciones, también derivado de la transformación urbana, urbanística que ha ocurrido en los últimos 20 años. Bueno, hacer una candidatura actualmente implica necesariamente un plan de gestión, y como en Tarragona, y como en tantos de los sitios que vosotros representáis, Ibarraes, al cabo de 20 años, no tenía un plan de gestión, pero tenía un sistema complejo de gestión que implementaba diariamente la actuación diversificada en la ciudad. En este ámbito de la candidatura, la imposición de elaboración, de relación de un plan de gestión, es uno de los puntos que yo destaco como altamente positivo, porque nos ha ayudado a organizar muchísimo, a disciplinar las ideas, la información, a lembrar a todos los economistas, los abogados, los arquitectos también, pero siempre cuando se habla de patrimonio, de ciudad, los arquitectos, los ingenieros, son los cabezas de la actuación, pero no es así, todos tenemos que ser implicados en esta actuación, y el plan de gestión al final es un documento que intenta apuntar ese sentido colectivo. Bueno, ya estoy hablando de una idea de comunicación, de envolvimiento, de involucramiento de la comunidad, y voy a pasar muy resumidamente por el plan de gestión, apenas sublinando, destacando esta idea de que, y si no hubiera patrimonio en Guimarães, no patrimonio mundial, pero patrimonio, que es algo que en Guimarães se acepta como algo que es nuestro desde siempre. Guimarães es conocido como la cuña de Portugal, es algo que es orgulloso para todos los guimarães, para los de Guimarães, su patrimonio, pero es algo que es tan natural que al cabo de algún tiempo ya no se sabe muy bien qué es el patrimonio. Y este nuestro desafío, este nuestro reto ha sido el de preguntar qué es patrimonio. Un árbol, un monumento, bueno, el castillo, estas son imágenes de la campaña de divulgación. Así que, la campaña tenía como objetivo envolver la población y todas las entidades, la Comisión Nacional de UNESCO, el ICOMOS, la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección Regional de Cultura del Norte, y todos los envolvidos en las asociaciones locales, en debates que desarrollamos en la ciudad con base en un plan de gestión preliminar. El debate, bueno, en Guimarães, cuando envolvemos la población, normalmente aparecen centenas de personas, también porque hacemos centenas de llamadas con el móvil o como sea, porque hay esa necesidad de tener las personas involucradas. Este debate ha ocurrido en pleno COVID y esa limitación ha sido muy significativa en la práctica, pero no dejamos de la hacer. Para cada sesión, invitamos, motivamos asociaciones locales a organizar el debate. Esa asociación ha invitado un experto de temas variados, un experto que podría ser de otra localidad, como en este caso Álvaro Domínguez, que es un profesor en Nobordo, y esta sesión decorre en el Cine Club de Guimarães, y cada sesión ha tenido un distinto concejal representativo del municipio, y cada concejal representaba su área de actuación. Esto ha sido la primera vez en 40 años de actuación en el casco histórico, en que algunos de los concejales han entendido que el tema es común a toda la actuación del executivo municipal. Bueno, una asociación de vecinos y una asociación de defensa de cultura. Bueno, son apenas algunas imágenes. Y ahora, esta es la capa del plan de gestión, y como decía poco, el plan de gestión no es más que comunicar qué es el patrimonio mundial, intentar explicar de una forma universal lo que está subsacente a los criterios de la clasificación de UNESCO, poner en valor los monumentos, aquellos más obvios de Guimarães, aquellos menos obvios, pero para nosotros también obvios, más comunes de arquitecturas comunes, y los espacios públicos, y esta idea de utilizar la ciudad como patrimonio también. El plan de gestión no podría no dejar de ser algo que respecta a su patrimonio de conocimiento de la actuación en el centro histórico. En ese sentido, los 40 años de actuación diaria, cotidiana en el casco histórico, es lo que hemos intentado escribir, redactar en el plan de gestión, porque este aprendizaje es fundamental para la gestión que proponemos hacer de ahora en diante. Y pasa por cuestiones de ámbito estratégico y cuestiones de ámbito peculiar, de pormenor tipológico, de conservación, de criterio, de construcción, de cómo en la práctica, en la actuación cotidiana, diaria, estamos salvaguardando los valores que potencian y justifican la integridad y la autenticidad del bien. Bueno, algunas imágenes ya de los temas que son estos, de conservación, de manentimiento, muy sencillos, pero al final muy difíciles de gestionar y que están en permanente cambio. Algunos, bueno, ya comentaré más tarde, si es caso. Así que esta es la primera parte y ahora avanza para la segunda. Bueno, la segunda parte son, en hecho, los temas, lo que me ocurre en este momento como problemáticas que estamos gestionando. Es normal cuando hablamos de en ciudades, hablar en recibir, hablar en tratar de los que trabajan y de aquellos que habitan el casco histórico. Yo tengo aquí que hacer una resalva, que es lo que está en el color verde es patrimonio privado, lo que está en el color naranja es patrimonio del Estado Nacional y lo que está en marrón es patrimonio municipal. Esto en términos de edificado. Y por aquí pueden ver que lo que estamos a tratar es patrimonio privado. Y bueno, como en España, la propiedad privada no es cuestionable, así que su gestión es democrática, es negociada, es difícil, es contradictoria. El bien patrimonio mundial está dependiente de esta actuación, de esta negociación. Así que, empezando por un tema fundamental para nuestra actuación desde siempre y esperadamente para siempre, es el de que la ciudad es, primer que todo, un sitio para vivir. Y el centro histórico no es distinto. Así que la gente que vive en el centro histórico aún es, en gran parte, son mayores, tienen, bueno, una gran parte dificultades económicas, una gran parte pone su ropa lavada a secar en la baranda, en su ventana, y esto evidentemente cambia con la sociedad y no es expectable que en los próximos 20 años siga siendo así, porque, bueno, yo siempre conto que ya tuvimos visitas de expertos, un experto de Brasil que nos preguntaba cómo era posible dejar que la gente pusiera la ropa a secar en las ventanas, y un experto de Japón que preguntaba si nosotros obligábamos a que hicieran esto en términos de sublinar la autenticidad del local. Así que, bueno, ni uno ni otro. Bueno, este es un poco, bueno, un concepto que siempre está subagente, que es en lo que podemos tocar, lo que es esencial y lo que, bueno, nosotros no estamos con poder para alterar las tendencias de mercado. Tenemos que trabajar con la legislación y, bueno, sorpresa de casi todos, nosotros no tenemos en Guimarães una legislación específica para el caso histórico, tenemos una legislación común, general, para cualquier área del consello, del municipio, del territorio nacional. Claro que en términos de patrimonio clasificado tenemos una entidad que es la Dirección General de Patrimonio Cultural que tiene que informar vinculativamente sobre esos procedimientos y ahí tenemos una camada, una ley que nos permite actuar con sutileza, si puedo decirlo así. Y, bueno, pero siempre es este tema de trabajar negociando, que es lo que es bueno. Por eso yo hoy comprendo, como no comprendí hace 20 años, porque se dice patrimonio cultural, porque en hecho es toda esta actuación, todo lo que tratamos es cultura, cultura de las personas. Bueno, la idea es que al final la gente pueda continuar viviendo, es una regla fundamental para nosotros que toda la vivienda continúe a ser vivienda, independientemente de los que habitan esa vivienda. Así que la forma de la ciudad, la forma de la casa, del hogar es fundamental como una permanencia para la forma de la ciudad y ese es un ente que no es variable y es un valor a preservar y el uso también. Sus variaciones, bueno, ahí hay que pensar cómo puede adaptarse a las condiciones. Bueno, cuando hablamos de la taipa de fasquillo que había en la imagen anterior, hablamos de un espesor de 9 centímetros de pared, de una pared exterior. Es fácil comprender que en 9 centímetros es una pared fría o quente y, bueno, y esto tiene implicaciones, claro. La idea es que, bueno, esta es la imagen de una amiga y mi maestra Alejandra, es esta que siempre nos hablaba y nos enseñaba que estamos trabajando en red y esta relación del casco histórico con el entorno, con el nuevo, es una relación de complementariedad y si no entendemos, entendimos lo nuevo y la expansión de la ciudad y cómo puede ayudarnos, también no entendemos cómo nosotros en el casco histórico podemos ayudar a lo nuevo. Ya os diré también por qué. Bueno, y un tema que está de polémica, que yo estoy intentando enfrentar con toda la fuerza que tengo y así seguirá siendo hasta el final, que es, hay una legislación nueva, bueno, de 2019 en Portugal que ha definido que sin excepción cualquier alteración o construcción de vivienda exige un proyecto y una instalación de gas, gas natural, sin prejudicio de no haber red de gas natural en la calle, lo que sea. Todos tienen que instalárselo. Esto es dramático como las imágenes demuestran, pienso yo, que esto introduce un daño paisajístico brutal, introduce un daño de propiedad, que es, los propietarios dicen, yo no quiero tener gas, nosotros, ayuntamiento, decimos, nosotros no queremos que tengas gas, la dirección de Cultura del Norte nos dice, bueno, nosotros también no estamos de acuerdo, nadie, bueno, estamos todos de acuerdo que a nadie les quiere el gas, pero el decreto ley 95-2019 dice aquí, sin excepción, así es. Bueno, ya me hablan de lobbies, de todo esto que todos sabemos en el tema de la gestión energética, pero si en el patrimonio mundial nosotros no conseguimos decir que no, yo no sé dónde conseguimos. Así que este es un tema de los gestores de patrimonio mundial en ciudad y en Portugal, ya estamos intentando con Ébora, con Elbas, con todos, ayudarnos, tenemos que nos ayudar y hacer nuestro propio lobby, esa es la palabra, porque no hace sentido que en una fachada como esta, una caja como esta, que no sirve a nadie, tenga que ir hacia la calle, ocupar el espacio que es de todos, que es público. Así que, bueno, estamos en esta batalla hace meses, intentando ahora traerla para un ámbito también internacional, pero hay que tratárselo, porque estas perplexidades legislativas ocurren y seguirán ocurriendo, y hay que resolverlo. Bueno, el tema de la habitación está vinculado, porque todo es habitación, todo es vivienda en el centro histórico, pero ya todo espacio público sirve para bares, para copas, para restaurantes, y bueno, y eso ya se ve un poco en esta imagen, con las terrazas, en el Largo del Olivo, en la Plaza de Santiago. Estas son ortofotos de dron en el tiempo, hacia dos años, lo hicimos para la candidatura, para el plan de gestión, y son en tiempo de pandemia, y estas, bueno, son ya de 15 días atrás. Y es un caos. ¿Por qué? Porque con el tema de COVID, ya el municipio y los municipios en términos generales han creado la oportunidad para duplicar los espacios de ocupación del espacio público por el tema de la pandemia, y claro, una vez conquistado más espacio, ya es difícil marchar hacia atrás. Es un tema, un tema, una batalla. Claro, en episodios muy puntuales, el tema también de las festividades y la interferencia que esto tiene en los cascos históricos. Esto es en una mañana siguiente a una fiesta blanca, noches blancas, cosas, bueno, un poco banales, perdónenme a los que les gusta, pero bueno, algo que hay que recibir también. Ya me gusta la imagen, este detalle de que en Guimarães, y eso es un orgullo también nuestro, es que es difícil encontrar cosas muy sucias en el espacio público. Y esta idea de vivir y de habitar el espacio público es gritante y por eso uso esta imagen para que la gente se perciba muy bien, los locales también, que esto ocurre al final de la fiesta. Bueno, y a los que trabajan, y aquí una vez más hay cambios, ya estoy terminando la presentación. Porque, una vez más, si uno dice que es una permanencia el hecho de vivir, bueno, todos sabemos que el tema, y pienso que en España se dice también poner la mesa cuando vamos a comer, poner los platos. Bueno, ese es un término que tiene que ver con poner, con abrir la mesa, porque los espacios eran multifuncionales, no había el espacio de dormir, era de dormir, de comer, de todo. Los cambios en el acto de habitar, del hogar, son muy grandes en los últimos años, inmensamente grandes en los últimos siglos, así que las viviendas del siglo XVIII que estamos preservando son viviendas que siguen siendo viviendas, pero una vivienda hoy no tiene nada, nada que ver con la vivienda del siglo XVIII. Con el tema del trabajo, que es el tema que ha motivado la extensión a la UNESCO, eso es más obvio, porque este trabajo ha terminado, es una cultura, es una actividad que no se antebe, que vuelva. Y estos tanques, estas tanerías, estas curtidurías, y ahora entro en temas galego, de las curtidurías, pero los pelamios, los pelames, lo que sea, como llaman en España, siguen como ruinas, como lo decimos nosotros por veces, como monumentos silenciosos al trabajo, al labor. Como ayer hemos visto en Lugo, pienso, Lugo, no, en Burgos, y también en Guimarães, el dinero, la inversión viene del textil, de la industria. Eso es nuestra, bueno, todo esto, Purificación García, Zara, todo, casi todo, una parte muy significativa, es confeccionada en Guimarães y en nuestro territorio. Así que este tema del trabajo es un tema que es fundamental culturalmente para la vida de la ciudad. Y eso es el tema que representa este patrimonio, que es distinto del patrimonio de ciudad que ha evolucionado a lo largo de mil años en Guimarães. Lo que vemos son, actualmente en Guimarães, son, en esta orto, ven una parte más de 5.000 metros cuadrados de espacios de tenques, solo los de tenques, que es inmensamente más que la defensa de la medida de Marruecos, que todos conocimos como una de las más evidentes en términos del patrimonio mundial. Así que, bueno, una vez más, este tema de la candidatura a la UNESCO ha sido una oportunidad tan buena de nos comparar con los demás, de descubrir que en Vic, en Cataluña, los tenques, las curtidurías eran muy distintas de nuestras, que en Santiago son muy similares, pero no son en el centro, que en Inglaterra no tienen nada que ver con estas, y en este compararnos a los otros, valorarnos los otros y destacámonos también por nuestra singularidad. Pero lo que es importante es que esto es un problema, porque es patrimonio privado que el municipio está comprando, transformando, como es el caso de esta fábrica que vemos en esta imagen, ha terminado su actividad en 2004. Ahora mismo es un instituto de design de la Universidad de Mingo, y casi todas las fábricas están siendo convertidas en espacios universitarios. Pero los espacios de los tenques nos preguntan, ¿podemos construir sobre los tenques? Bueno, no. ¿Y para qué sirven? Bueno, es un poco como el arte, ¿para qué sirven? Pero no es fácil justificárselo. Y algunos, esto lo hicimos yo y Alexandra, la rehabilitación de esta fábrica, nuestro orgullo también, porque este orgullo está ubicado relacionado con algunas úlceras estomacales del estómago, porque son arquitecturas de una precariedad tan grande que en el momento en que se reutiliza siempre se quiere poner vidrio y crear condiciones de habitabilidad que no tienen nada que ver con su esencia, con su cosa, porque cuando lo entremos es frío o muy caliente porque son secaderos. Si no es así, no es un secadero. Entonces, ya, bueno, yo entendería aquí que a nadie nos oye, ni aquí ni en casa, más valía derrubar porque es estúpido proteger las cosas de una forma que no pone en valor su justificación. Pero es contradictorio, pero el patrimonio siempre es una contradicción de base, ¿no? Así que todo esto es obvio porque lo vemos. Los tanques, las fábricas, su sencilleza, no es tan fácil ver solamente en las llenas como ayer aquí, en las llenas, las llenas urbanas, cuando el agua nos prejudicia. Y el tema de la industria de los coros, de las curtidurías está ubicada con el tema del agua, el posicionamiento estratégico al lado de la muralla y en las líneas de agua, de un agua que es buena para este tipo de actividad. Y esto ya lo hicimos en un reto inicial a la lista indicativa, que es el agua es lo que ha determinado esta actividad en este local. Así que, si esta área es el patrimonio mundial, si me permiten esta simplificación, estamos ampliando para incluir los espacios primitivos de trabajo y también con el tema de la candidatura, si para nosotros era obvio que los coros tenían que estar en el parte de la comprensión, de la lectura de la ciudad histórica, hoy es mucho más, porque hoy sabemos que es altamente probable, para no decir que es cierto, que en el año del 950, en el testamiento de Madonna, antes de la nacionalidad portuguesa y en las primeras ubicaciones del aglomerado de algo que se vería a llamar Guimarães, a más de mil años, ya había actividad de transformación de coros en este local. Así que son mil años, por lo menos, de esta actividad en un mismo local y que no podemos entender la ciudad sin los palacios, sin el castillo, sin la moralla defensiva, sin los espacios públicos, sin las construcciones de las casas del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XVIII, XIX, XX y sin las fábricas, sin los lugares del trabajo. Y es esta estratigrafía temática de las ciudades que es fundamental. Pero yo ya estoy a asumir que esto ya es obvio. Ya estamos intentando mostrar que no es tan obvio que todo lo que vemos también es un concepto de integración urbanística patrimonial. Así que esta mirada es de fuera hacia adentro. Todos sabemos que de ICOMOS y de UNESCO el debate sobre qué significa la buffer zone y de qué modo la buffer zone debe ser delimitada y configurada. Bueno, yo siempre digo a los más jóvenes que, bueno, de mano, como experto, que ahora no tengo cómo decir que no soy, que el tema de clasificar es un tema perverso porque parece que lo que no es clasificado no merece la pena. Y más, lo que no es clasificado es muy importante para lo que es clasificado. Así que esta visión que vuelve las espaldas al exterior es una mala visión porque tenemos que estar en este sentido de todo tiene que ver con todo. Y esto no es demagógico ni es discurso. Es un tema de discusión, de gestión, de planeamiento urbanístico. Y si no es, bueno, hay que ser. Y ahí estamos. Y pienso que en estos 40 años de trabajo de estas manos, la mía aún… Bueno, esta imagen tiene 20 años casi. La mía no interesa, pero era esta, un poco distinta, con menos rugas. Pero es con estas manos, con las vuestras, con las de todos y siempre en contradicción, encontrando convergencias y así seguimos. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.